Por querer transparentar una gestión, por eso estamos demandados. Eso es acoso político. Se olvida la señora alcaldesa que el poder del pueblo es pues el control social. El control social es nuestra gente. El fiscalizar somos los cinco concejales que es nuestra atribución y nuestro deber velar por los intereses de nuestro pueblo. Y gracias a eso, usted porque no le debe amor ni respeto a su pueblo, nos ha demandado por estar escondiendo a un funcionario que ni de reyes es. Pedimos justicia, no porque no sea de reyes, sino porque se valoren nuestros profesionales de trabajo. A nuestra gente profesional valore a los profesionales reyesanos. Pedimos justicia, pedimos fuentes de trabajo, pedimos obras, pedimos progreso en nuestro pueblo. Pedimos que se transparente, por ejemplo, para conocimiento del mundo entero lo que está pasando en el municipio de Reyes. Miren lo que tengo acá, que se haga público. No se puede sancionar a quien quiere, obviamente, hacer permanecer la verdad y la justicia. No hay sanción a quien defiende la verdad y la justicia. La justicia de un pueblo que pide progreso, que pide obra, que pide ese respeto en nuestros profesionales reyesanos, al cual usted también se expresó mal, que no eran capaces los profesionales reyesanos. No se olvide, señora alcaldesa, usted es alcalde de Reyes, de los reyesanos para todo este pueblo. Miren, pueblo, por transparentar una gestión. Viajes ejecutivas. Todo esto son los viajes que realiza la ejecutiva, que no tenemos un solo informe de sus viajes. Ella eroga gastos, ya, lo cual no nos pasa ni un informe ni nos pide permiso de viaje para que nosotros, como nuestras atribuciones, podamos poner un alcalde interino para que no haya ese vacío legal en el gobierno municipal de Reyes. Para toda Bolivia que me está escuchando, a los municipios del mundo de Bolivia, ya. ¿Cómo puede viajar una alcaldesa sin realmente pedir permiso a su consejo? Nuestra alcaldesa municipal de Los Santos Reyes está divorciada de su consejo. Mire, todos los viajes que realiza y no hace un solo informe. Pero, recurso, este dinero no es su caso, señora alcaldesa, es la plata de todos los reyesanos. Usted tiene que informar de los gastos que realiza. Notas enviadas a la ejecutiva, no respondidas. Esto es otra de las notas enviadas a la ejecutiva que no nos responden. ¿Por qué? Por la culpa de Sandro Salvatierra Cortés. Su mal asesoramiento, porque él le dijo que el consejo municipal no existe. Las reiterativas, todas las reiterativas. Los PIE, petición de informe escrito, que no nos mandan. Todos los PIE, después de notas, pasamos. Son mecanismos de fiscalización. Notas, reiterativas, PIE, PIO, pliegos interpelatorios. Los pliegos interpelatorios, que no asiste, porque no tenemos, dice, ningún deber de fiscalizarla. No es nuestra atribución, ni a ella, ni a su secretario. Pero, como hablan, obviamente, de leyes, también, obviamente, nosotros hablamos de leyes. La ley 482 nos faculta. El Ministerio de Autonomía nos mandó la nota diciendo que es la cooperación y coordinación entre estos dos órganos, ejecutivo y legislativo, que tiene que informarnos. Estamos respaldados en las leyes, tanto habla de leyes este señor Sandro, que se hace hasta llamar abogado, que no es, es un tinterillo nomás. Minutas de comunicación, las minutas de comunicación, ¿qué más? Comisión de Educación, unos focos, 370 bolivianos, un foco, lo que vale 35 bolivianos. Todo el expediente, lo que no manda. Estamos ya por sectores, por sectores. Aquí, A, Taterini, Presidenta del Consejo, D, Presidenta de la Comisión, Federico Telli. Reitera solicitud de información de los señalados, de las especificaciones que no nos dicen. Llamado por la directora de la unidad educativa, que lo observó, ni siquiera nosotros, primero, para que le hagan firmar. Y ella no quiso firmar y mandó a llamar al Consejo el sobreprecio que se estaba dando. Y acá, las placas, obviamente, visuales de todo lo que aconteció ese día por la defensa de los recursos y los intereses de nuestra gente del Distrito 6, que no cayó. Por eso es que estamos acá, porque se abre una puerta, señores. Estamos haciendo historias como municipio de Reyes en no callar más, en hacer justicia, por pedir justicia, ¿ya? Por pedir que realmente hayan proyectos, haya obras. No hay un solo proyecto a diseño final. Por esto fue la denuncia que nos hicieron. Efectivamente, nosotros lo hicimos llegar. Solicitud de destitución del exfuncionario Sandro. Pero no es porque lo decimos nosotros. Miren las firmas. La gente que lo pide, lo pidió en su momento la JTV, lo pidió en su momento el comité cívico que está presente, lo pidió el pueblo en general. Pero la alcaldesa, ¿por qué no tiene usted amor ni respeto a su pueblo por la confianza que le pusieron? Hacerla ahí, alcaldesa, es que estamos viviendo todo este atropello. Entérese, pueblo en general, reyesalos de todos los lugares del mundo, a todos organismos internacionales. Lo que está pasando en este pequeño rincón de Reyes, llamado Beni, lo que estamos pasando con este atropello de esta autoridad, que es la alcaldesa, la señora Mercedes Molina Vázquez y el señor Sandro Salvatierra Cortés. Les pido a nivel nacional, local e internacional las garantías, las garantías para toda esta gente que está acá presente. Las garantías, ¿por qué? Porque personas que no tienen temor, que no tienen amor ni respeto al pueblo donde nos ha puesto, es porque no tenemos nada que perder. Está llena de odio, de resentimiento, de rencor que culpa tenemos nosotros el pueblo. El pueblo, que aunque se reía siempre que le decía eso, se me reía en la cara. El pueblo sí la hizo alcaldesa. Está la alcaldesa, está ahí gracias al voto de todo lo que estamos acá, y así le paga por defender a una sola persona, el señor Sandro Salvatierra Cortés. Pido que si algo pasa con todas las personas que estamos acá presentes con los demandados y con alguien que pase algo, con algún ciudadano reyesano, es totalmente responsabilidad de la señora alcaldesa y el señor Sandro Salvatierra. ¡Gracias!